Hola amigos de Fino Boxing, estamos aquí con la voz de Univision, Felipe, ¿cómo estás? Gusto verte otra vez campeón. Estamos aquí en una cartelera importante para Saúl Canelo Álvarez contra el Ruso. ¿Cómo ves esta batalla este 6 de... 7 de mayo? Primero que nada, felicidades a Fino Boxing. Caray, soy un gran y fiel seguidor de todos ustedes porque siempre tiene la mejor cobertura. Bueno, esta pelea a Canelo yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que Canelo se ha dado la tarea y creo que lo ha dicho muchas veces, ¿no? Quiere pelear contra los mejores. Entonces, sí es cierto que mucha gente lo critica porque no es una pelea que quisieran ver, porque quisieran ver a todos estos boxeadores. Pero yo creo que Canelo tiene la decisión y el voto de decidir contra él que era. Va a ser un rival seguramente difícil y seguramente lo ha estudiado por otro. ¿Cómo calificas al Ruso? Porque la verdad viene invito, está joven, está en su mejor momento. Quizás no tiene la pegada que mucha gente dice, pero sabe boxear, es técnico, una carrera amateur larga. ¿Cómo calificas al Ruso? Yo creo que es un peleador, tú lo has dicho, ¿no? Lo han dicho todos. Es un boxeador invicto que hay que buscarle la manera de boxearle, ¿no? De alguna u otra manera. Va a ser un boxeador peligroso, seguramente Canelo y su equipo lo ha estudiado poco a poco. Pero hay que tener cuidado con esos boxeadores invictos y que también son jóvenes, ¿no? Porque también cualquier pegada les puede resultar de alguna u otra manera. Claro, si llegas a victoria para Saúl General Álvarez, ya está quizás todo escrito contra la trilogía, contra Gennady Golovkin. Creo que eso no me llevo a costumirte en las primeras dos. ¿Cómo ves si se da esta trilogía? ¿Crees que por fin queda, no quedan dudas? Yo creo que la trilogía la quiere la gente, ¿no? El público, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿para qué una vez más si en la primera Golovkin ganó, que ganó Canelo, en la segunda lo mismo? Y en esta tercera, bueno, pues en esta tercera a lo mejor se puede ver quién en realidad es el mejor. Y las dudas que quedaban entre estos boxeadores, ¿no? Entre Canelo y Triple G. Pero yo creo que a la gente sí le gustaría ver, mucha gente, no mucha gente, hay que ver cómo está Golovkin. Mucha gente dice que ya también está un poco acabado por la carrera que ha tenido, por las últimas peleas que ha tenido. Pero yo creo que a lo mejor si se da esta tercera pelea, sería interesante para ambos boxeadores. Y para que Canelo en realidad en esta tercera pelea pueda en realidad demostrar que él fue mucho mejor que Golovkin, aunque ya han pasado muchos años. Por último, campeón, últimamente se ha visto con un poco más el cariño de la afición mexicana Saúl Canelo Álvarez. ¿Crees que por fin ya han aceptado como el siguiente, digamos, leyenda del país? Fíjate que es interesante la pregunta que hacen, ¿no? No mucha gente le quiere dar crédito a Saúl Canelo Álvarez por las peleas, ¿no? Que el boxeo anterior, que el de Julio César Chávez, Barrera, Morales, Finito López, esos boxeadores, yo creo que algunos no lo quieren aceptar. Pero para mí, caray, hay que subirse al cuadrilátero, hay que demostrar, hay que dar la pegada y tener este tipo de peleas. Así que en un principio perdió con Mayweather porque también estaba muy verde, hay que recordarlo todo esto. Pero yo creo que, honor a quien el nombre es, yo creo que Saúl Canelo Álvarez es y va a ser una leyenda del boxeo mexicano por todo lo que ha hecho y por los récords que ha roto, sobre todo. Campeón, la afición de Finos Boxing, ¿dónde te puedes seguir? Según es que no solamente cubres boxeo, sino estás ahí siempre al pie del cañón para lo que viene siendo la selección de México. Sí, 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 ahí estamos, mi queridos amigo de Finos Boxing, estamos ahí en Univisión 34 que tiene en su casa, es arroba valenzuela felipe, así, con b chica, valenzuela felipe. Ahí me pueden seguir en redes sociales, ya sea el de la del pajarito, Instagram o Facebook, ahí estamos. Y un saludo a todos ustedes, gracias por siempre, por todo el cariño y por todo el apoyo como siempre. Gracias campeón.